Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar brevemente de la idea que se nos comparte en la lección 71 del libro de ejercicio de un curso de milagros. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solamente el plan de Dios para la salvación tiene éxito. Otra lección muy importante. Bueno, en esta lección se nos habla de que el ego igualmente tiene también su plan para la salvación. Y el plan de la salvación que tiene el ego es el de ver permanentemente autoridad en algo ajeno a nosotros. En ver responsabilidad sobre nosotros en algo que interpretamos que es completamente ajeno a nosotros. De esa manera siempre podemos excusarnos, justificarnos. De esa manera siempre vemos la razón de no ser felices, de no ser plenos, de no llevar una vida gozosa. De esa manera siempre vemos la razón de ellos afuera de nosotros. Y lógicamente, como la razón está siempre fuera, en nuestro subconsciente está la certeza de que no podemos solucionar ese problema. Porque la causa la hemos ubicado afuera. Ese es el plan de salvación del ego. Ver siempre responsabilidad sobre tu vida, sobre tu realidad, fuera de ti. Es decir, incapacitarte a ti mismo para dar una respuesta positiva para solucionar cualquier problema. Es decir, que el plan de Dios para la salvación verdaderamente es una permanente condena. A la luz del Espíritu Santo es reinterpretable. Esa es la buena noticia. A la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que es Espíritu y de lo que es Santidad que eternamente está en ti. Porque esa es tu naturaleza, esa es tu incondicionalidad, esa es tu verdadera vida, Santidad y Espíritu. Pues a la luz del Espíritu Santo, esa delegación en algo ajeno a nosotros es reinterpretable. ¿Cómo lo reinterpretamos? Pues viéndolo todo, viendo todas y cada una de nuestras percepciones, de las situaciones que se producen en nuestra vida cotidiana, en donde se dan relaciones, viéndolas todas como una escuela permanente de aprendizaje que nos permite que nos demos cuenta de nuestras dependencias, de nuestras inercias, de nuestra falta de aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo reinterpreta una realidad de dependencias. Porque todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Incluso las ilusiones cumplen su cometido. Justamente quien se enfrenta a ellas, quien se enfrenta a las ilusiones, da noticia de que esas ilusiones tienen potestad sobre él. Porque si no, no nos enfrentaríamos. Si yo estoy en conflicto, en confrontación con lo ilusorio, es que lo ilusorio está siendo interpretado como algo real. Lo ilusorio no existe. Lo ilusorio no es verdad. Por lo tanto, no podemos estar en conflicto con lo ilusorio. Y si no podemos estar en conflicto con lo ilusorio, verdaderamente no podemos estar en conflicto con nada, puesto que en la verdad no hay necesidad de conflicto. Claro, esto nos puede llegar a la conclusión de negar el conflicto. Pero es que nosotros debemos de aceptarnos tanto en nuestra plenitud como en nuestra realidad condicionada de nuestras experiencias humanas. Y ahí se dan emociones, ahí se dan interacciones de aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera. Y todo eso lo podemos llamar conflicto. Lo podemos llamar de otra manera, si así lo queremos. Porque en última instancia, como bien nos dice el curso de milagro, las palabras son símbolos de símbolos. Y lo que sí es cierto es que es de sensatez, es razonable que utilicemos las palabras que más nos aporten, que de manera más positiva nos condicionen. Porque así estamos siendo inteligentes, ¿no? La inteligencia es algo que tú te aplicas en ti mismo y que te permite que esa creatividad latente en ti se despliegue de manera eficaz, de manera fructífera, de manera gozosa. Y de esta manera, pues, se trascienda la necesidad, la inercia a recibir aprendizaje a través del conflicto. Lo que os quiero decir es que, verdaderamente, no se trata de de que interpretemos una perfección inaccesible y luego suframos porque no podamos compartir esa perfección en nuestra vida cotidiana. Se trata de que nosotros tengamos voluntad incondicional, voluntad incondicional de manifestar en nuestra vida esa perfección sin que haya represiones, sin que intentemos ocultarnos de nuestras propias emociones, de nuestras propias inercias, de nuestras propias dependencias, de nuestros propios conflictos, da igual como lo llamemos. No tenemos que huir de ningún elemento de nuestra realidad cotidiana porque todos y cada uno de ellos nos proveen de un aprendizaje porque el fin de todo, como bien se nos decía en alguna de las lesiones, el fin de todo es proveerte de una ganancia. Y esa es la actitud que debemos tener con respecto a todos los elementos con los cuales interactuamos en nuestra vida. La conciencia de que todo nos provee de una ganancia. La conciencia de que en el capullo está plenamente la mariposa. Plenamente está la mariposa en el capullo. Independientemente de que la percepción humana esté incapacitada para reconocer esto que estoy afirmando. nuestra percepción está incapacitada pero no nuestra conciencia. Nuestra conciencia sabe que nuestra conciencia incondicional sabe que en ese capullo está latente plenamente la mariposa y que lo puede decir cualquier biólogo que estudie los genes que estudie los elementos orgánicos que componen ese capullo. Y aquí podemos recordar lo que en algún otro punto se nos decía Dios es conocimiento Dios no es percepción la percepción se da en el tiempo por eso en el tiempo a veces vemos un capullo y a veces vemos una mariposa pero en la verdad en el conocimiento donde está el capullo está la mariposa donde está la mariposa está el capullo porque en la verdad no existe el tiempo no es preciso que exista porque no es preciso aprendizaje alguno en la verdad bueno pues se nos hablaba en esta lesión de que solamente el plan de Dios para la salvación tiene éxito y estábamos comentando de cómo el ego ubica la salvación en algo ajeno a nosotros es un poco lo que comentábamos en la lesión anterior ubicamos en nuestro cuerpo la enfermedad porque de esa manera ya nos incapacitamos a nosotros mismos para sanar porque la sanación al igual que la enfermedad está en algún lugar de nuestra mente y por lo tanto solamente ahí podemos sanar y otra cosa que ya no es trascendente es que el cuerpo manifieste exteriorice el regreso a la salud por eso se da el milagro por eso los milagros de Jesús lo que algunos interpretan como los milagros de Jesús verdaderamente no son los milagros son consecuencias de los milagros el que los ciegos vean el que los cojos anden el que los muertos resuciten eso no son milagros esos son los efectos del milagro del milagro de reconocernos en la vida eterna en la salud eterna en la verdad de lo que somos desde la verdad todo eso es intrascendente desde la verdad es intrascendente que santa Teresa de Jesús levite y esto no resulta difícil comprenderlo de que sirve levitar de que sirve no lo que sirve es la santidad la bondad la belleza la creatividad la inocencia la verdad lo que sirve es lo que es invisible a los ojos como bien decía el principito de Saint-Exupéry lo que es visible una levitación eso no aporta absolutamente nada por eso os digo que eso es un efecto es un efecto de aquel que se reconoce en esa mente que no está sometida por las leyes de la gravedad y puede llegar incluso al extremo de que ese cuerpo obedezca ese reconocimiento de no estar sometido a la gravedad que se hace en la mente y esto es una evidencia no hay mente que esté sometida a la gravedad las mentes no tienen peso las mentes no no son sostenidas por la madre tierra la madre tierra sostiene cuerpos por eso como bien decía el jefe Sittel José Apple la tierra no pertenece al hombre el hombre como cuerpo pertenece a la tierra y efectivamente eso es lo que acontece la tierra toma aquello que compartió con nosotros la materia de la misma manera que el espíritu toma aquello que le pertenece el espíritu que somos el alma que somos bueno pues se nos dice que el plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos resentimientos dependencia es resentimiento si tengo inercia a depender si tengo inercia a excusarme si tengo inercia a justificar si tengo inercia a confrontarme con poderes del mundo es que estoy resentido con ellos y es que estoy a la expectativa de que esos poderes mundanos cambien porque ya he determinado de que yo no soy el que tengo que cambiar y por lo tanto eso nunca varía mientras que yo no me reconozca a mí mismo la posibilidad de cambiar en mí mismo por eso el plan del ego para la salvación verdaderamente es el plan de la condena permanente el que se salva es el ego el que se salva es esa realidad ilusoria que creemos ser cuando no nos hemos aceptado es la verdad el ego el ego se salva y el ego tiene continuidad siempre que se da ese resentimiento esa dependencia esa justificación esa relación basada en la escasez el ego es el que se salva en la ilusión porque el ego es ilusorio por lo tanto su salvación se da en la ilusión no se da en la verdad tú eres de verdad tu salvación te permite que te reconozcas plenamente en la verdad de acuerdo con este plan de mente el plan del ego para la salvación cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable siempre y cuando no sea eficaz el ego es búsqueda permanente sin satisfacción el ego es un saco sin fondo permanentemente quiere echar 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 para tener la sensación de que hay algo en el saco pero abajo del saco hay un agujero que hace que todo se vaya por lo tanto hay que seguir echando echando y echando más y más ilusiones para que vivamos en el sueño de que en el saco hay algo por eso nos da miedo dejar de echar cosas en ese saco sin fondo por eso eso es la noche oscura del alma es decir el saco sin fondo que no tiene nada y al habernos identificado con ese saco sin fondo en el momento en el que no nos alimentamos de ilusiones nos sentimos vacíos o podemos sentirnos vacíos y justamente es cuando estamos en disposición de sentirnos plenos de aceptarnos en nuestra integridad en nuestra independencia en nuestra plenitud en nuestra incondicionalidad tal es el plan del ego para tu salvación seguramente ya te habrás dado cuenta que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza busca pero no halles busca pero no halles la doctrina básica del ego es la dependencia lo que se nos dice en un curso de amor si esto entonces es lo otro pero si no se da esto no se da lo otro esa es nuestra dependencia si la gente se une para trabajar por un mundo mejor entonces yo me uno a ello pero como la gente parece que no se une pues yo ya me expuso y no hago nada si la gente quiere acabar con el hambre del mundo yo me uno a ellos si me parece que no no hay ese acuerdo no hay esa unidad yo me expuso y no hago nada entonces siempre vemos el motivo de nuestra acción siempre vemos nuestro estímulo afuera de nosotros y lo que hacemos es repetirnos una y otra vez en esa dependencia esto se nos dice también en este capítulo en esta lesión cuando con esta idea si esto fuese diferente yo me salvaría si el país en el que vivo fuera distinto si no hubiera estos conflictos que hay en la sociedad si no pasara esto con los traficantes con los guerrilleros con los políticos con los banqueros entonces yo me salvaría entonces mi salvación es la estoy ubicando siempre fuera de mí el cambio de mentalidad necesario para la salvación por lo tanto se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo este es el punto de vista de lo que llamamos ego bueno el plan de Dios para la salvación es eficaz sencillamente porque bajo su dirección bajo la dirección de Dios bajo la dirección del plan de Dios para la salvación buscas la salvación allí donde esta se encuentra pero para tener éxito como Dios te asegura que vas a tener tienes que estar dispuesto a buscarla allí y solamente allí no puedes jugar a dos barajas porque entonces no te estás entregando plenamente y fehacientemente a ese plan de Dios para la salvación entonces que le estás dando crédito a un plan ilusorio para la salvación y siempre que le estás dando crédito a ese plan ilusorio el verdadero y único plan queda eclisado queda ignorado y por lo tanto no estamos trabajando por y para él para que se dé esa salvación de lo contrario tu propósito estará dividido e intentará seguir dos planes de salvación que son diametralmente opuestos en todo fijaos que esto es lo que nos acontece en nuestra vida cotidiana cuando sufrimos disgustos cuando tenemos momentos de tristeza eso es la consecuencia de depresión de desánimo eso es la consecuencia de trabajar con dos planes para la salvación que se anulan mutuamente el de la ilusión que ya de por sí es ilusorio y el de la verdad que es el plan de Dios para la salvación que o se acepta plenamente o no se acepta o bebo agua plenamente o no la bebo no puedo beber 73% agua da igual la cantidad que ingiera o bebes agua o no la bebes es un hecho que no permite un porcentaje o la bebes o no la bebes o hablas o no hablas no quiere decir que en los momentos de silencio hables menos o hablas o no hablas o te mueves o no te mueves o vives o no vives o actúas o no actúas o aceptas plenamente el plan de Dios para la salvación o no lo aceptas no hay opción a un porcentaje y bueno como aquí se nos dice el resultado no puede ser otro que confusión infelicidad en el caso de que elijamos ambos planes el de Dios y el del ego el resultado no puede ser otro que confusión infelicidad así como una profunda sensación de fracaso y de desesperación ¿cómo nos libramos? muy fácilmente fácilmente nos dicen como dicen todos los que son inteligentes los que son inteligentes no utilizan la palabra difícil complejo complicado como son inteligentes pues lógicamente utilizar las palabras que les permite a ellos sugestionarse para facilitar todos sus desafíos porque son inteligentes y esa inteligencia está plenamente en todos y en todas bueno pues aquí se nos dice que muy fácilmente podemos librarnos de todo esto la idea de hoy es la respuesta solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito en esto no puede haber realmente ningún conflicto porque no existe ninguna alternativa al plan de Dios que te pueda salvar el suyo el plan de Dios para la salvación es el único plan cuyo desenlace es indudable el suyo es el único plan que tendrá éxito que nuestra práctica de hoy consista en reconocer esta certeza regocijémonos de que haya una respuesta para lo que parece ser un conflicto sin solución hay una respuesta el plan de Dios para la salvación para Dios todo es posible alcanzará la salvación por razón de su plan el cual no puede fallar bueno pues esta es mi reflexión personal sobre esta lesión 71 gracias por vuestra atención bendiciones feliz día y hasta pronto y hasta pronto